Bienvenidos, bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo y por lo que han estado preguntando vamos a dar más información sobre el proyecto de la transferencia de embriones que tiene la finca La Casona de Don Agustín Martínez nos han hecho varias preguntas y vamos a ver si podemos despejárselas a todos ustedes muy buenas preguntas y algunas ya se las logramos preguntar a Don Agustín y por ende le vamos a dar la respuesta correspondiente para todos los que están preguntando vamos a ver, empecemos por la primera nos preguntan, hay que ir hasta la finca La Casona para que hagan la transferencia o ellos pueden viajar hasta el corral, finca, verdad, lo que sea pues bien, es una buena pregunta y si esa inquietud la tienen ustedes, la respuesta es la siguiente Don Agustín nos dice que van a cualquier parte del país, ellos se desplazan claro, si usted quiere ir ahí también no hay problema, solo se ponen de acuerdo pero también ellos van a cualquier parte del país así es que ellos sucede es en Apastepeque, San Vicente pero si usted por ejemplo es del Sauce, pues van al Sauce y si es en el occidente del país Metapan, pues bien ahí, solo es de ponerse en contacto con Don Agustín Martínez, si ya tiene el número usted le llama y si no me lo puede pedir que yo lo tengo así es que esa es una la siguiente pregunta tiene que ver con la clase de embriones Don Agustín decía que iban a empezar con lo de la raza Gir, pero ha habido algunos que han preguntado si se puede con Girolando pues también tuvimos la oportunidad de preguntarle nos dice que, que ahorita la prioridad es Gir, pero si que la gente pide pues entonces se puede también con los embriones de Girolando Plus ahí tienen verdad, porque algunos están interesados en eso, pues también lo pueden hacer y ahí pues queremos mencionarles ese detalle a ustedes, sobre eso el precio es 900 dólares 900 dólares, y quiero aclarar es compreñez confirmada Don Agustín en su proyecto no está cobrando por el trabajo es decir, y no quiero ahí que nadie se moleste, sino que simplemente voy a decir algo que ustedes saben que es verdad se acostumbra a cobrar el trabajo, verdad que le trabajen 5 vacas y usted paga ese trabajo, pero no hay garantía que las 5 vacas le van a salir preñadas, o incluso supimos de un caso me reservaré nombres y todo, donde se inseminaron 10 vacas, pero de las cuales solo salieron 3 o sea, 7 malas, imagínese un 30% lo cual vendría siendo bueno al final, pero pero si se pagó por todo un trabajo en este caso, el proyecto de Don Agustín es de que solamente usted va a pagar por preñez confirmada por lo tanto no tiene que dar ni un 5 de adelanto para ello, verdad así es que, y claro, usted decide ahí el, eh, que clase de animal quiere el, eh, es decir el tiene el catálogo de los animales GIR de los cuales puede de donde usted los puede obtener ya que esas son algunas de las preguntas que nos han hecho sobre esto del proyecto y tenemos otras y póngannos ahí en los comentarios otras dudas que tengan algunos nos preguntan las vacas, quien las escoge si, es un trabajo en conjunto pero las vacas receptoras recuerden que ya en las vacas receptoras no es necesario que sea una vaca ya en sí que tenga pureza pero sí hay que hacerle ciertos análisis y de hecho una cosa que sí pide Don Agustín que cuando se haya hecho el trabajo que se le den los cuidados que van a dejar indicados para que pues se pegue el embrión verdad la idea es eso que al final pues tampoco garantiza nada pero ahí tratar de poner los mejores cuidados posibles y repito son 900 dólares que se pagan algunos nos han hecho preguntas sobre si se hace descuento por 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 ejemplo si se hace descuento si salen preñadas todas verdad eso habría que hablarlo directamente yo le voy a preguntar de hecho me comprometo a preguntar a Don Agustín pero por ejemplo si usted pide que le trabajen en 5 vacas y las 5 salen pues si hay algún descuento yo no lo sé no no voy a hablar por Don Agustín sería preguntarle directamente a él y le vamos a preguntar por supuesto otra muy buena pregunta es desde que se pone desde que se pone el embrión cuánto tiempo pasa para confirmar esa es una muy buena pregunta que también nos queda pendiente y como les digo de que toros tiene embriones entre otros de Sansao de Gengis Khan pero si él tiene el catálogo vamos a ver si eso también lo podemos mostrar en una próxima y ahí está verdad algunas de las inquietudes que algunos de ustedes han expresado y algunas que esperamos saberlas evacuado y si no pues otras quedamos pendiente y si aún hay más hay otras cosas otras inquietudes que ustedes tengan déjenlo en la caja de comentarios para que así podamos tener ahí material y preguntarle a Don Agustín verdad las imágenes que están viendo ya son de sus trabajos realizados de trabajos que se hacen trabajos en el laboratorio verdad ahí se la vamos a ir presentando a todos ustedes para que ustedes vayan viendo lo que nos vaya compartiendo Don Agustín es eso y como un dato no menor él actualmente también para los interesados en Jersey él tiene Jersey entonces ahí pueden también preguntar vamos a ver si le subo mañana el video lo más pronto posible para que ustedes lo puedan ver y todo eso es lo que tiene disponible Don Agustín de la finca La Casona muy bien entonces en la narración yo llego hasta acá les agradecemos a todos ustedes ahí siempre que nos miran ustedes hacen ustedes le dan vida a esto así es que ahí deseamos les agradecemos su apoyo deseamos que nos sigan viendo por supuesto que compartan que se suscriban ahí que le den like porque todo eso nos ayuda para que YouTube recomiende nuestros videos también a otras personas si gustan tenemos videos en los cortitos ahí en los short también tenemos en la página de Facebook en fin ahí tenemos en esas redes sociales donde nos pueden buscar soy Ricardo Escobar y también a nombre de Cristian Quintanilla les doy un agradecimiento a todos ustedes y pendientes en los próximos videos que estaremos subiendo aquí en su canal El Salvador en el campo en los próximos videos en los próximos videos en los próximos videos Gracias.